Se entregó voluntariamente por ante las autoridades de Atomayor, un hombre que el pasado domingo mató de 12 machetazos a su pareja y luego se dio a la fuga en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Guaynabo Dulce. Carlos del Carmen había llegado borracho a su casa y no llevó cena a su pareja, lo que provocó una discusión que terminó con esta tragedia. Yo mismo no sé que eso fue cosa de roma. ¿Por qué ha habido el problema que usted le quitó la vida a su... Por una cena. ¿Por una qué? Por una cena, que yo no le he llevado. ¿Le explique? Claro, llegó la celi, ¿qué va a suceder? Dígame. Es que yo mismo no sé bien, porque yo tampoco me llevo a estar bien. El matador se encuentra detenido en el cuartel policial de Atomayor y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas.